Respecto a los suplementos, Héctor, ¿habría algún suplemento que puede tener cabida en este contexto de entrenamiento de alta intensidad? Hay muchísimos. Bueno, muchísimos, tampoco. Muchísimos es demasiado. Hay muchos que pueden ayudar, unos cuantos, vaya. Sí, sí, hay unos cuantos, ¿no? A nivel de rendimiento, como ya sabemos, pues, bueno, no voy a decir nada interesante aquí. Basta un poco con irse a las tablas de referencia y ver un poco cuál es la mayor evidencia en cada uno de ellos, ¿no? Pero, bueno, en intensidades muy elevadas, donde el ambiente es muy ácido, pues, bien la betalanina. Bueno, estos buffers externos e internos, pues, pueden ayudar, ¿no? A nivel interno la betalanina, a nivel externo el sodio bicarbonato. Los nitratos, pues, también parecen tener un efecto, bien sea en la contracción muscular, si mantienes o incrementas el pool de nitratos interno del músculo o también la vasohilatación, manteniendo una adecuada cantidad de nitritos en sangre. La cafeína, por supuesto, porque a nivel perceptivo también y a nivel metabólico, pues, tiene efectos beneficiosos. Y, bueno, diría que quizá esos, ¿no? No sé si me he olvidado alguno, pero, bueno, en ese sentido, bueno, sabemos que sí, que hay suplementos que funcionan sin perder un poco la perspectiva de cuál es el impacto, ¿no?, que pueden tener o el porcentaje de mejora que pueden tener. Y, bueno, pues, otros que de manera igual indirecta, pues, si parecen tener, pues, o parecen dar soporte a que luego tú puedas rendir mejor o recuperar mejor o tener una mejor salud, pues, pues, en el caso de la glutamina a nivel intestinal, por ejemplo, o a nivel también bioenergético. Bueno, distintas, digamos, asunciones que hacemos, de alguna forma, por el potencial efecto que puedan tener, ¿no? Pero, bueno, diría que lo que está demostrado con mayor evidencia, pues, son un poco esos que he comentado, ¿no? No sé, quizá me olvido alguno. No sé si... Precisamente por los nitratos, ¿no?, que ahora está tan famoso con los zumos de remolach y demás, la betelanina, el bicarbonato y que, a veces, los propios carbohidratos durante el entrenamiento, ya sea en forma maltodistrina, ciclodestrina, fructosa, o lo que lleven los geles o lo que lleve esa bebida, se puede considerar casi un suplemento, ¿no?, erogénico durante el entrenamiento porque te hace esa función y, a veces, creo, repito, a lo mejor tú, como estás viviendo una realidad con deportistas de elite, pero hay gente que está buscando que si el HMB, si el CLA, si un suplemento X que ha comentado, que ha escuchado, que le han dicho y, al final, ves, que no se está hidratando lo suficiente, que no le aporte o que no le echa sodio a esa bebida, con lo cual no lo va a asimilar bien, o le falta un mínimo de carbohidratos y, a veces, lo más sencillo es lo que más efecto le va a otorgar, como desde la cafeína, los hidratos, el agua o la sal, ¿puede ser? Sí, sí, no, no, sin duda alguna, no lo hemos comentado, es decir, no lo he metido en ese saco porque, de alguna forma, los hemos comentado antes, pero sí, son ayudas herbogénicas que, los hidratos de carbono, que, por supuesto, están en la pirámide, es decir, o un poco en esa escala de efectos, los primeros, es decir, son los que más efecto han demostrado en el ejercicio físico, esto no creo que sea, no es nada nuevo, se sabe desde el año La Polka, yo creo que a nivel científico ya está documentado desde 1920, si no me equivoco, en el 37 ya hubo artículos más estructurados, comparando ya bien con placebo y tal, donde empezaban a decir eso y a partir de ahí, pues luego ya en la década de 80, 90, se estableció este efecto, ¿no? Entonces, vamos, no perderlo, o como bien dices, no perder un poco la perspectiva de que es lo que mayor efecto genera en el rendimiento, especialmente desde intensidad. Sí, desde luego, que a veces te va a otorgar más rendimiento un trozo de dulce de membrillo que el último suplemento que están pidiendo, que le ponen unas etiquetas. Exacto. Bueno, y a nivel mental o, digamos, placebo también, muchas veces, pues, no es un suplemento como tal, ¿no? Pero, bueno, la disponibilidad o el mindset o un poco el estilo de vida que tienes o la motivación que tienes interna, pues muchas veces también mucho más que ese suplemento milagroso que nos venden, ¿eh? Es decir, que a veces perdemos la perspectiva, algo que, bueno, alguna gente está trabajando muy bien en cómo, pues, bueno, no necesariamente una intervención, sino la suma de todas y, bueno, hace que ese efecto sea mucho mayor, que, bueno, nada, que algo muy concreto, ¿no? Tanto que, bueno, es que somos el ser humano, que es que nos molan de alguna forma esas cosas milagrosas y perdemos la perspectiva de lo que hay que hacer y, bueno, eso tampoco tenemos remedio para eso, o sea, bueno.